hola de nuevo vamos a continuar aquí con el de esto con el jardín de Franruz estoy llevando esta continuación justamente de la anterior que teníamos la pelea entre la serpiente y el caracol si es que aquí se están endiñando todo el mundo no sé por qué pero bueno y mira que se supone que este jardín es un jardín pacífico pero bueno se ve que a las piñatas les mola de vez en cuando el club de la lucha lo primero que vamos a hacer leer capítulo bueno le escucha el capítulo que el buen narrador nos vaya guiando así que le damos continuar guarde continuar claro nos vamos al menú abrimos el diario nos vamos a premio del jugador cuentos y el capítulo 4 vamos menos mal que estar 2 será un jardinero tan talentoso como su padre porque nuestra pequeña familia pronto llegó un nuevo miembro nuestra segunda hija lifos nació durante un permiso de tierra de madre pero madre tuvo que volver al mar al poco de nacer lifos yo criaba a lifos seguía enseñando a estar 2 y me ocupaba de mi fantástico jardín a lifos le gustaba tanto que solía llevarse flores a su habitación por la noche no sólo eso una vez intentó llevar a su habitación a una musipan y ahí tuve que decir basta al día siguiente le di pinturas y papeles para que dibujase todas las cosas que veía en el jardín y pudiera decorar su habitación al crecer comenzó a escribir sobre las plantas y las piñatas además de hacer dibujos en poco tiempo sus paredes estaban cubiertas con bocetos y textos así que hicimos un libro para guardarlo todo ese fue el principio de mi diario donde registraba todo lo que ocurría en el jardín esta es la muchacha que nos hemos encontrado al principio vaya la que está por aquí por el jardín dando vueltas de vez en cuando y este es el diario que nos dio vaya lo que estamos leyendo ahora mismo así que dicho esto vamos a seguir ha dicho una musipan que si no recuerdo más la piñata esa también la que intentaba meter a su cuarto era una vaca si no recuerdo más así que también es un poco complicado intentamente una vaca pero bueno las cosas de esto esto que a una semilla caduca vamos a ver si la hormiga esto se quiere mover vamos a seguir aplanando este terreno poniéndolo bien y bonito piñata enferma ole que bien no venga 100 me cuesta ni un gas también falta para algo de esto tiene falta para una piñata que me ha visto bueno está bien variante descubierta me digo en camino un huevo entregado he descubierto una variante cuál que variante descubierto pero 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 que variante descubierto ha parecido que ha descubierto una variante cuál alguna variante una diferencia de colón no donde se ve eso en premio premio de las piñatas por aquí maduré no sé qué no es cuanto no pero esto es un cultivo no si esto es un cultivo y catalizadores eso es con los que he mirado premio de planta es con los fertilizantes el maestro enamorado enamorado no sé que no aguanto rana se living residente a mí me ha visitado y se ha quedado a ver a ver a ver a ver a ver este lo vamos a tener el murciélago también pero qué variante encontrado no encontró ninguno variante yo que sé algo hemos hecho que le gusta a la gente esto ahí ese paso me gusta en realidad así que vamos a escapar por aquí un par de estos más el semillero ahora vamos a buscar tío de la semilla pero a ver por qué se están peleando aquí todo el mundo tú no te puedes caer aquí o si no se ha comido ningún cardo de éste bueno vamos a seguir con nuestra de esto ya después quitaremos los cardos porque es la principal fuente de las peleas o pondremos los cardos escondidos porque si no aquí va a haber pelea cada dos por tres uy pensaba que le había dado el ratón y lo estaba hinchando a palo pero no vale más moneditas de ésta de chocolate y con esto pues yo que sé ya tenemos el jardín más o menos bien vale 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 quitamos esto también ahora supongo que se nos pondrá enfermo otra vez por la pelea una de estos una piñata yo que sé pues habrá que ir a llamar al médico no tiene una liga toda visitante la liga toda no sé qué será se tiene como una iba a decir una zanahoria se tiene que comer una una de estos este está causando estragos el caracol no deja el caracol no deja que se acerque nadie más piñata a punto de ser devorada pero qué está pasando la rana se ha comido una mosca se tenía que comer solo una mosca sí pues ya tenemos una rana ole ya podemos criar lo de eso lo de esto a ver si me sale la palabra ya podemos criar la serpiente llena de estanque aquí está nuestra queridísima ranita llena de estanque me dan el premio porque ha llegado la rana el caracol que está destrozado ahí a ver por favor pero quien se está peleando con quien pero el caracol este se está liando a palo con todo el mundo mira que al final voy a vender el caracol que quiero que te diga rana por favor haz algo con esto venga vamos a excavar un estanque pero aquí ahí piñata a punto de ser devorada será la mosca ya tenemos dos ranas vale estoy pensando estos estanques así queda un guapo ¿no? que haya diversos estanques por ahí en lugar de que estén todos conectados y este por ejemplo pues este paso es que me gusta este ahí tranquilito vale ya tenemos dos ranas vamos a poner la caseta de rana allí si cabe claro si no cabe pues nada piñata a punto de ser devorada una de estos residentes una de estos residentes tú buen hombre dame semillas por favor que aquí en mi jardín se está queando el caos ahora mismo venga dame más anda semillas que no tenga vale si metes semillas en un agujero ponéis algo esto por aquí esto por aquí o esto por aquí mismo venga a regar a regar a regar habéis visto como el pollo lo está hinchando a palo no al caracol caracol en realidad es que está en todos los fregados caracol lleva un ratazo ahí peleándose con todo el mundo lo que yo no sé es si se han comido más gusanos vamos a celebrar ya que las piñatas se ponen enfermas porque yo que sé pues no llorar lo celebramos ya pues no llorar venga dos gusanos al mismo tiempo me voy a enamorar venga uno o dos a ver si consigo buggear el juego y nos salen diez gusanos al mismo tiempo venga vamos a ver tenemos solo una vida pero no pasa nada porque somos unos máquinas somos unos maquinotes deberíamos seguir alimentando los pollos con los gusanos y seguir haciendo cositas arriba ese ánimo ahí ahí di que sí di que sí venga siguiente enamoramiento ah bueno esto es producción en masa lo que yo no sé es si nos podrán traer los dos huevos al mismo tiempo vamos a probarlo ahora ¿no? de todas formas vamos a probarlo con estos bichos que se enamoran siempre a no probarlo y deberíamos empezar a buscar ya las variantes plan empezar a darle de comer a los distintos bichos distintas cosas pero mira el caracol eh es que no deja que este se ponga a comer viene a comer lo voy a plantar me cago en todo ah que viene buscando viesca eh vamos a ver las plantas estas las teníamos ya todas regadas más o menos si ¿no? ole otra piñata enferma si es que no salimos de una cuando entramos en otra todo aquí viene el caracol eh el caracol se va a hacer la la de esto se va a hacer la moapa en este juego no para de pelearse con todo el mundo y de ganar un grande venga cargada cien de estos menos espera a ver por favor me digo vuelto me digo en camino no se que no se cuanto venga huevo clacionado y ahora vendrá el otro día con más de eso madre mía lo que tenemos que aguantar por aquí eh y adiós a las moscas adiós a las moscas los cardos si hago así creo que me da la semilla no no pasa nada a ver si viene el bicho a ti te tengo que tener yo más que vigilado vente aquí a la otra punta del jardín y mientras pueda seguir excavando ahí mismo ahí mismo quedamos feo esto no se porque lo he puesto ahí pero bueno da igual pero a ver por favor ahora yo hago una hierba por ahí a ver cargó no 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 ellos de donde está yendo vente para acá eh ahí he visto alguna el malvado toma venga 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 me cago en los cardos borriqueros este oh oh este se ha comido los gusanos ya 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 me comete el cardo por favor ole toma ya tenemos el conejo también bien ahora puede venir el zorro comerse el conejo también ya tenemos el zorro si es que esto es pero para de pelearse por dios por favor por qué por qué no paramos de pelearnos aquí todo el tiempo eh ¿dónde está? ¿dónde está el murciélago? ahí está ahí está ole ¿habrá muerto algo? piñata enferma ole ole y ole menos mal que está barata ahora el médico me tiene que estar dando la gracia no no tú vente para acá por favor conejo aleja ese té de ahí también vente aquí el caracol tú aquí a la otra esquina tenemos bastante gusano así que me da igual me da semilla por favor muchas gracias otra zanahoria bueno bienvenida sea ¿qué más me da? otra zanahoria bueno viene bien aquí zanahoria zanahoria la regamos bastante ¿quién se está aquí pegando? ah que le he visto el culo rojo ahí a la hormiga y pensaba que era una de esos que se iba a matar con algo rana no no entre en el caos ven para acá ven al árbol ven aquí tengo la cámara puesta así para ver que anima se acerca allí alejarse de ahí por favor tú aquí en la esquina siempre caracol ahí siempre 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 de ahí no te va a mover tú y si viene el otro caracol eso que eso que nos llevamos ¿no? dos caracoles está lleno de piñata si queramos más piñata y que tengan huevo necesitas reducir la población de jardín vale un pato este hay que tenerlo también que los patos molan demasiado lo mismo deberíamos vender todas las piñatas que nos quedamos y ya está ¿no? ole a ver pato que ahora mismo no sé que hay que atraer pero podremos tener lía ¿no? a ver cómete tú este tú cómete este ¿y tú qué tienes que hacer? se ha comido un cardo ¿y si te vendo a ti mismo? venga pollo aquí rana aquí caracol aquí a la otra punta del jardín vale ¿dónde están los pollos enamorados? pollo enamorado me falta otro pollo enamorado ¿dónde está el otro pollo enamorado? no hay otro pollo enamorado ¿no? Squazzy y Flutterscob no sé qué ay ¿por qué tantas peleas todo el tiempo? bueno hemos quedado sin querer el club de la lucha animal aquí bien este caracol ya se va a quedar aquí con nosotros vale 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 vamos bien vamos bien a ver ¿tenemos los pollos enamorados? no tú ven para acá cómete un gusano vamos a buscar un gusano aquí hay un gusano aquí hay un gusano ahí pollo por favor vale no queda más de esto esto ¿lo puedo vender? sí como ya está podríamos venderlo otro conejo se ha hecho residente dale más semillas por favor lo bueno es que ahora cuando venga se va a comer el cardo ese también bueno ahí mismo venga ahí mismo y a ti te vendo vale caja vende tú cómete eso mismo a ver si sirve para algo oh me has visitado el bicho ese el nougat vale ya hemos quitado los cardos problema que no ha venido el tejón a quedarse o es el bicho ese mira 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 azul ¿ha visto? esto es lo que os he dicho y eso cuenta como una especie ¿qué hacía? recogí fruta creo ¿no? buenas tardes ya sabes la historia como yo podemos de ganas vender tu producto aquí vale ibor ¿este que hacía? mira luego cómo sale de ahí de las cuevas esas con su frondosa barba mi jardín ha mejorado lo he cortado sin querer al ibor ese no nos vamos a desoceder porque seguro que si te lo pones será por algo vale vamos a ver con las campanillas azules podemos crear las flutters con azules bien jardín mejorado nos vamos al menú pueblo no tenemos aquí nada de eso ¿dónde está el mendigo? mi coleguita el mendigo y los pollos no tenía yo los pollos enamorados ahí ahí viene el mendigo vamos a ver qué nos pide porque seguro que nos pedirá algo y yo qué sé si se lo damos bienvenido sea y me parece a mí que voy a empezar a vender piñatas y me voy a quedar solo aquí en el jardín este vale vamos a ver vale dale una moneda para ayudarme a salir de flote pues claro toma moneda hombre mira mira lo siento cuánto puede gastar pues yo qué sé no me acuerdo cuándo lo tenía pero 300 mismo venga para usted buen hombre y se va ya ya no podemos ni hablar con él ni hace nada bueno esto vamos a plantarlo aquí mismo una mosca se ha hecho reciente espera un segundo ¿tú dónde vas? ¿tú no te has comido una flor de esa? se ha comido otra flor de berro vale pues la flor de berro está ahí en el agua allí viene el que quiero que se que este buen hombre pero se ve que los caracoles no lo dejan vamos a ver ¿qué más tenemos por aquí? aquí esto ahí pon podemos en realidad contratar a los regaderos esos y a los que recogen la fruta para que las vaya vendiendo vamos a hacer una venta ahí buena de cosas que he sacado porque ha llegado el mendigo y lo hemos insado a fruta el chile chile ahora se lo da marco y la mora esta también se lo da marco ¿vendés? venga ahí sacando dinero rana cómete esto mismo ¿puedes? sí flutter co bueno nada cómete esto ¿no puedes? si puedes seguro a mí no me engaña venga ¿no puedes? no puedes ratón cómete esto no eso no eso no pero a ver ahí a ver si la rata la rata digo la rana se mueve ya y puedo poner ratón para que se come algo esto venga cómete eso ratón ¿no puedes? ¿tú puedes? cómete lo yo sé íbamos haciendo cosas tenía dos pollos enamorados pero bueno ya sabéis cómo funciona esto piñata apunto ese devorado ¿qué piñata está apunto ese devorado? ay ay mira se ha comido algo un gusano ¿cuántos gusanos me quedan? vale me quedan bastante gusanos buen hombre a ver se ha comido dos guil vale y me falta un cardo ¿no? pues y si vayo esto que no vamos a dejarlo que por ahora no vamos a poner más cardo porque yo que sé hay mucha locura ahora mismo aquí cuatro pájaros de eso no que no quiero vender nada tú ¿qué necesitas para enamorarte? yo que sé ya que estoy enamorado de todo lo que podamos y más ¿no? vale la lámpara calabaza toma cómete eso murciélago cómetelo a ti no te vas a morder porque lo levanto toma murciélago está buscando a ver que se puede comer venga cómete eso vamos ahí está ya tenemos la siguiente piñata amarga sí ¿no? ole vamos vamos a ver el cambio yo no me acuerdo del murciélago este mejora torre amarga ole vámonos somos unos ahí está la cabeza del murciélago vale míralo no me acordaba que tenía esa forma ¿dónde va? ahí va míralo míralo los tenemos los dos activados correctísimo 6 logro ah mira el ratón bailando ha perdido el rabo bueno no pasa nada toma cómete esto cojones no me vea si tenemos bichos ya vamos a ir vendiendo los bichos que no me interesen mucho las mariposas por ahora pues las podemos ir vendiendo ya haremos más mariposas de esas ahí está la otra la blanca y a ver que otro bicho así es sencillito y lo podemos vender las ardillas no las quiero para nada por ahora y ya está si venga ya tenemos aquí pasta para dar y regalar bueno para dar y regalar no pero tenemos bastante dinero pollo comete un gusano mismo otro pollo cuanto se lo coma nos enamoramos eh y después vende todos los pollos cuando tengamos lo del maestro enamorado ven venga vamos a enamorarse pequeños pollos estos caramelos por aquí yo que sé ponemos podemos poner cardo para que venga el bicho este también pero yo creo que lo suyo es quitar los caracoles porque es que si no nos va estar amargando comiéndose los cardos cada dos por tres venga vamos con los pollos nos falta unos poquitos solo ya somos más enamoradores de estos bichos también vamos a tirar esta vez por arriba no sé por qué pero bueno vamos a tirar por arriba está chulísimo el juego es un vicio la verdad es que como que se queda aquí al pasar por encima del reloj se queda ahí como pillado está mal hecho esto la reestructuración debería estar el reloj más a la derecha en ese mapa por lo menos esto a ver cuántos gusanos nos queda vamos a enamorarlo de otra forma por si acaso ¿qué ha pasado ahí? ah que han tirado eso podemos contratar en realidad a la de la regadera que no sería mala idea ya plantamos y nos olvidamos yo creo que sí a ver puede ser buena idea ahora que tenemos dinero si es para siempre ojo si es durante un tiempo pasando el tema ah no no ¿qué estoy diciendo? nos vamos a comprar las dos regaderas que ya que estamos pues nos vamos mejorando ¿no? y nos viene eso mejor la verdad venga vamos a ver a ver quito esto y lo vuelvo a poner otra vez eso no sé por qué está así creo que se me ha olvidado regarlo bueno no pasa nada vale menú nos vamos aquí nos vamos aquí ha aparecido ahí abajo un huevo entregado vale regadera aquí está esta venga así muy bien vale muy bien vale muy bien venga para atrás nos compramos la hierba harta también por si la queremos poner vale muy bien ya que estamos vamos a poner también unas vallas por algún lado esta es que no sé son muy raras me gusta más este tipo podríamos poner esta por un jardín vamos a poner esta aquí vale vamos a hacer a ver si lo puedo girar ahí mira me permite en ese lado vamos a poner yo que sé ya para allá para arriba vale si se ha girado ponemos esto por aquí por aquí ahí la puerta después pondremos la gallina aquí dentro porque no me deja ahí no entiendo por qué no me deja ahí bueno no entiendo por qué ahí no me deja pero vale aquí sí y aquí también pero si lo vuelvo a girar y le doy a colocar objetos ahí no y ahí no ese ahí está bien vale nos vamos para el jardín y vamos a buscar a ver el fallo que hay ahí ¿no? tú por favor sal tú por favor sal tú por favor sal de ahí aquí ¿qué pasa? creo que está como como que hay agua porque he escapado de aquí de un estanque vale 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 ahí y aquí y aquí vale ahora llenamos ese también ponemos esto ahora por aquí llenamos por aquí nos ponemos en el centro y lo llenamos correcto ahora me debería permitir poner las vallas ahí ¿no? pueblo esta ya no hemos fundido el dinero por cierto vale aquí vallas aquí puerta de madera a ver si ahora me deja esto no puerta de madera que era aquí bien ahora sí la compramos volvemos ahora para atrás gracias y vaya madera correcto y yo que sé así que más no queda tan uniforme ¿no? caja sí correcto por favor venga por aquí esto ahí esto ahí eso ahí esto por aquí joder como pasa el tiempo uy estoy viendo lo que hace alrededor esto vale vamos a ver la seguimos regando vamos a plantar los cardos y dejamos ya el capitulillo por aquí ¿qué era el otro que he plantado? aquí está podríamos hablar con el tío ese en realidad y podríamos seguir criando los pollos y de eso para tener lo del maestro enamorado de los pollos ya después vendemos todos los pollos vale abrí por favor pelearte no sal de ahí ratón se cuela por ahí el ratón porque le da la gana ¿sabes? pues acá que os conozco rana por favor espérate ¿cuántos gusanos tengo? ¿dónde se veía eso? aquí ¿no? en piñata residente aquí abajo ahí está dos dos no sé qué dos cuatro gusanos vale tendríamos que criar más gusanos vale vamos a criar los gusanitos ahora ahí plantamos los cardos si esta rana quiere salir claro ahí está ahora cerramos la puerta plantamos los cardos ahí dentro y una vez que hemos plantado los cardos ya debería aparecer el 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 pues ya está ese me encanta la verdad y habría que mirar también lo de que hace falta para que nos visite el el murciélago porque así tenemos otro premio de jugador y nada y poquito a poco poquito a poco la verdad y luego las moras tenemos muchas cositas por aquí sueltas a lo mejor debería regar algo más adelante más adelante ahora que me estoy acordando también había una regadera que tú pulsabas una vez ya se quedaba soltando agua de forma continua no hacía falta estar pulsando cada dos por tres a ver hacíamos así y aquí otro unos poquitos más y venga así correcto vamos a enamorarlos otra vez porque ahora hay que alimentar un par de pollos eso no sé por qué se queda así botando ahora regamos esto también venga le he dado sin querer una patada a la mesa esta al escritorio vale hacemos esto y me parece a mí que ya lo vamos a ir dejando por aquí y continuamos yo que sé en el siguiente supongo que la verdad que se pasa el tiempo rápido no sé si a vosotros se os está pasando igual de rápido que a mí pero el tiempo está volando así que venga traerán el huevo voy a regar esto y lo dejamos bueno voy a plantar cardo antes antes de nada porque está allí acechando nuestro queridísimo amigo el el fujejo de ese aquí menos pueblo costa lot que está chulo esto porque en inglés se podría leer como costa lot cuesta un montón vale semilla de cardo uno dos listo si y nos volvemos al jardín nos han entregado el huevo espérate quien se ha enfadado quien se ha enfadado ah tú porque no puedes ir ahí pues te aguanta ven para acá y pórtate bien esto ahí ponemos eso ahí vale el huevo eclosionado y lo vamos a ir dejando pues venga espero que os esté gustando nos vemos ya en el siguiente adiós no ¡Gracias!